El evento, la carrera del siglo ha llegado a Sodor. Las locomotoras están muy emocionadas porque hay unas vías fantásticas para correr por toda la isla de Sodor. Todas las locomotoras están invitadas. Vengan, propulsense, salten, giren y túmbense. En unas carreras alocadas hasta la meta, a la voz de ya. Ya, tomas. Chucho, tomas. Brillante, tienes cartas nuevas en tu colección. Esta es tu colección de locomotoras. Percy. Elige tu locomotora. Tomas. James. Elige un contrincante. James. Contra Diesel 10. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras. ¿Preparado? Tres, dos, uno... ¡Vamos! Inicio perfecto. Genial. 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 ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Toca la cara y que comience la carrera! ¡James contra Toby! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la Fortaleza Frenética! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Brillante! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Genial! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Seguro que te irá mejor la próxima vez! ¡También puedes volver atrás y escoger otra locomotora! ¡Preparado! ¡Toca en el botón verde para arrancar la locomotora! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Excelente! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Genial! 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 ¡Vamos a intentarlo de nuevo!